En un principio están de acuerdo, es como le explicó el concejal Hermanaski, salvo que en un caso catastrófico volveríamos a sentarnos, si no estos precios regirían por todo el año 2015. Cabe acotar que ellos no tienen aumento desde marzo del año pasado, y con los aumentos que ha habido durante estos meses, creo que hemos llegado a un buen acuerdo, ya que ellos estaban pidiendo un 50% de aumento y terminamos... Ellos querían 6 pesos de incremento. Ellos querían que el incremento del colectivo sea de 6 pesos y terminamos cerrando en 5, o sea que terminamos cerrando en un 24% cuando ellos pedían un 50. ¿Cómo considera que lo va a aceptar la gente o no? ¿Considera que va a ser positivo? En un primer momento, como todo incremento, va a haber sensaciones encontradas, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero después de acuerdo a cómo va el índice de vida, hay que acordarse que todas las paritarias se abren entre febrero y marzo del año que viene para los distintos gremios. Nosotros estuvimos hablando principalmente con el gremio de comercio, que son los que más usan este medio de transporte, y como las bases de ellos, las paritarias, van a ser de un 35% y fíjate que nosotros cerramos en un aumento de un 24%. ¡Gracias! ¡Gracias!